Mi pastor Bernardo Don Luis Y vamos a experimentar cantar el burro hoy A ver como nos sale, no, eh? Gloria a Dios Acá le digo a la voz Véngeme tu viña hoy Acá le digo a la voz Véngeme tu viña hoy Acá le digo a la voz Véngeme tu viña hoy Pero la voz le contestó No mi viña no la doy Pero la voz le contestó No mi viña no la doy Acá le digo a la voz Síganlo conmigo Acá le digo a la voz Pero la voz le contestó No mi viña no la doy Y yo mi viña no la doy Y yo mi viña no la doy Y yo mi viña no la doy Que no, que no, que no, que no Yo no, que no, que no, que no Que no quiero, que no quiero, que no quiero Que no quiero, que no quiero, que no quiero Que no quiero, que no quiero, que no quiero Que no quiero, que no quiero, que no quiero Que no quiero, que no quiero, que no quiero Que no quiero, que no quiero, que no quiero Si no la levantas, tú la levanto yo 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 Si no la levantas, tú la levantas, tú la levantas Tú la levantas, tú la levantas, tú la levantas Tú la levantas, tú la levantas, tú la levantas Tú la levantas, tú la levantas, tú la levantas Tú la levantas, tú la levantas, tú la levantas Pega C Pega C Pega C Pega C Pega C Aisito, a pagar Aisito, a pagar Pega C de fin Aisito, a pagar Pega C de fin Si no me dices Si no me dices Si no me dices No te vas 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 Y a su contra Y a su contra Ay, ay, ay ¿Dónde está el cuadro de Arona? Y a su nombre rey Y a su nombre rey ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!